Para ese próximo avance, hasta que la plata nos separe, veremos que Méndez va a buscar a su hermana. Luego veremos que Alejandra le dice a su amiga que va a vender la casa de Méndez. Esta le dice que sí quiere que va a poder cargar con la conciencia de haberle quitado a esa pobre gente el techo donde vivir. Luego, esta chica, por andar de coqueta con este hombre, este la lleva a un motel y ella le dice que por qué la llevó allá. Y él le dice que no la puede llevar porque es que allá está su esposa. Luego Jaime le dice a Méndez de que el doctor Valencia y este han estado haciendo chancucos porque se la han pasado en el juzgado metidos todo el tiempo.